Esta es PixelOS, una ROM con un excelente desempeño, Android puro y toda la experiencia de tener un Google Pixel. Un sistema basado en Android 12L, una de las últimas versiones de Android disponibles a día de hoy. Así que si querés saber cómo obtener toda la experiencia Pixel en tu teléfono, no te separes de la pantalla, que ya comenzamos. Muchos preguntarán, Tomás, ¿y qué diferencia tiene esta ROM con Pixel Experience? Y rápidamente les voy a explicar que PixelOS está basada en Pixel Experience, solo que es aún más conservadora, ya que simula a la perfección cada detalle del sistema que traen los Pixel Phones, fondos de pantalla, interfaz, funcionalidades y estética. Simplemente una experiencia única. Comenzaremos con un breve análisis de la ROM. Hablaremos sobre los puntos más interesantes, cámara, autonomía de batería, características relevantes, fluidez y estabilidad. ¡Comenzamos! PixelOS nos otorga una experiencia muy semejante a un teléfono de Google. Se trata de un sistema limpio que cuenta con las apps básicas para el día a día. Uno de los puntos fuertes es que simula a la perfección las características propias de un Google Pixel. Su interfaz y estética son algunos de los ejemplos. Podemos visualizar el nuevo lenguaje de diseño adaptativo que Google implementó en esta nueva versión de Android 12 L, Material U. Una interfaz que nos otorga una experiencia inmersiva, adaptándose a los cambios de los colores de nuestro fondo de pantal. La mayoría de las características relevantes las hallaremos en Configuraciones y Sistema, donde encontraremos el apartado de Gestos con algunas opciones heredadas de los teléfonos de Google. QuickTap es una de ellas. QuickTap es una opción muy interesante, ya que golpeando la parte trasera de nuestro equipo podremos realizar alguna acción, ya sea lanzar el asistente de voz, tomar una captura de pantalla o acceder a la multitarea. También encontraremos la opción de captura de pantalla deslizando nuestros tres dedos sobre la pantalla, sin duda una opción muy interesante. Si sos de esas personas que les es molesto tener pantallas grandes como las de hoy en día, te va a encantar el modo de una sola mano, ya que deslizando la barra de navegación hacia abajo podrás dividir la pantalla al medio para sectorizar aún más el contenido y tenerlo al alcance de tu mano. Otra característica que añadió el desarrollador es la de activar la linterna teniendo la pantalla apagada. Básicamente se trata de mantener el botón de encendido presionado mientras la pantalla está apagada para poder aprender o apagar la linterna. Y por último tenemos una de las características del Always On Display, doble toque para comprobar un breve contenido de nuestras notificaciones. Una opción muy interesante para revisar rápidamente nuestras notificaciones sin necesidad de acceder a nuestro teléfono. Y para aquellos que preguntan en los comentarios, sí, sí tiene Xiaomi Parts y sí, podrás actualizar la ROM desde el actualizador con un solo clic. Continuamos con el apartado de batería, un punto que no es tan fuerte para esta ROM, ya que bajo un uso promedio me llegó a dar unas 5 horas y media de pantalla activa, una autonomía promedio para este equipo, aunque sí tiene una buena fluidez y performance en general, gracias a los 1,6 GB de RAM libre que nos deja el sistema. La cámara. No nos vamos a demorar mucho sobre este tema, ya que incluye la Mi Cam, la cámara que trae MIUI por defecto. Una cámara confiable, aunque con algunos faltantes como el modo de 48 megapíxeles. En este caso recomiendan instalar alguna versión de la cámara de Google para eximir el sensor de nuestro equipo. Seguimos con el apartado de biometría, en el cual encontramos un rápido desbloqueo por huella y la integración de desbloqueo facial. Me completo por ese apartado. Y por último me gustaría destacar que tiene Google Fotos ilimitado, para que puedas subir tus fotos con la máxima calidad sin límites. Y hasta aquí llega el review, no te vayas, porque te enseñé a descargarla e instalarla. Comenzamos. Comenzaremos con el apartado de descarga de la ROM Pixel OS para nuestro Redmi Note 8, aunque es perfectamente aplicable a cualquier dispositivo que esté soportado de forma oficial en la página de Pixel OS. También quiero aclarar que es necesario tener el bootloader desbloqueado y un custom recovery instalado como TWRP u Orange Fox Recovery. Si no tenés desbloqueado el bootloader de tu Xiaomi y no tenés instalado un custom recovery, te voy a dejar dos videitos para que aprendas a hacer estos dos procedimientos en la parte superior derecha de tu pantalla en la i de información. Una vez aclarado esto, todos los enlaces se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. En este caso vamos a usar un solo enlace, es muy sencillo y lo que vamos a hacer es acceder a ese enlace que es de la página oficial de Pixel OS. Un diseño muy minimalista, un diseño que recuerda mucho a Material You, el nuevo lenguaje de diseño de Google. En este caso para descargar la ROM lo que tenés que hacer es hacer clic aquí donde dice Get Pixel OS y a continuación te va a mandar a la página como de descarga o a la sección de descarga. Como pueden ver aquí tenemos algunas marcas compatibles con esta ROM. Tenemos Xiaomi, Realme, Dior, Oneplus y Samsung. Simplemente tenés que buscar tu marca y modelo específico. En este caso el procedimiento lo voy a hacer en un Xiaomi y lo voy a hacer en un Redmi Note 8 y también es compatible con la versión 8T que es la versión NFC. Una vez aclarado esto, vamos a hacer clic en donde dice Get Build para que comience el proceso de descarga. Aquí nos redirecciona a esta página, le damos en Download y aquí tenemos que esperar 5 segundos para que comience el procedimiento de descarga. En este caso en la parte inferior izquierda de sus pantallas se va a comenzar a descargar lo que es la ROM, que yo en mi caso la voy a cancelar porque ya la tengo descargada. Voy a minimizar esta ventana y para que sea más visual aquí dejé la ROM en mi escritorio, que es esta que estoy señalando en este momento. Aquí lo que tenemos que hacer es conectar nuestro equipo a la computadora y activar el modo de transferencia de archivos. Es muy sencillo de hacer este proceso realmente, así que voy a proceder a activar el modo de transferencia de archivos y me van a aparecer las dos particiones de mi equipo. La memoria interna y la memoria externa. Recomiendo mucho tener una memoria externa o una micro SD ya que estos Xiaomi tienen problemas de encriptación y una memoria externa o micro SD puede ser de gran ayuda. Con una de 4 GB que es la que más económica se puede encontrar en el mercado, basta y sobra. Así que recomendadísimo. Hay algunos de ustedes que me dicen que si lo pueden hacer con USB OTG y si se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Una vez aclarado esto, vamos a acceder a nuestra tarjeta de SD, si vos tenés un OTG lo vas a hacer con un OTG. Vamos a acceder a nuestra tarjeta de memoria y voy a pasar y voy a arrastrar lo que es el archivo que descargamos de la página hacia mi tarjeta de memoria. O en tu caso, si lo querés hacer en un USB OTG, también podés hacerlo con un USB OTG. Yo en este caso ya la tengo pasada, como pueden apreciar, para que el video no se haga tan largo. Así que con esto habremos concluido el proceso de descarga y vamos a ir directamente al proceso de instalación. Continuamos con el procedimiento de instalación de la ROM Pixel OS. En este caso, lo primero que quiero dejar en claro es que recomiendo realizar una copia de seguridad de todos los datos, ya que van a perder absolutamente todo. Así que hagan un backup de todo lo que sea importante para ustedes, ya que lo van a perder todo. Una vez aclarado esto, vamos a comenzar ahora sí con el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es apagar nuestro dispositivo. Y seguido de esto, vamos a ingresar al modo de recovery. Para ello, vamos a mantener presionado el botón de encendido y volumen arriba. Una vez que el equipo inició, ya podemos soltar el dedo del botón de encendido y mantener el dedo en el botón de volumen arriba. Y como ven, aquí ya accedimos al modo de recovery. En este caso tengo instalado TWRP. Vamos a deslizar esta barrita de swipe to allow configuration. Y vamos a acceder, por así decir, a la pantalla principal de TWRP. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Tenemos que borrar las particiones del antiguo sistema que teníamos instalado. Para ello, vamos a irnos a la opción de wipe. A continuación, vamos a irnos a advanced wipe. Y aquí vamos a seleccionar dalvik, caché, system, vendor, data e internal storage. Una vez que seleccionamos estas particiones, deslizamos la barrita de swipe to wipe para que comience el procedimiento de borrado. Una vez que terminó el procedimiento de borrado, vamos a irnos a back. A continuación, vamos a hacer clic en la flechita de la barra de navegación, como estoy mostrando ahora a continuación en el video. Y a continuación, vamos a hacer clic en format data. ¿Por qué es importante borrar esta partición? Porque es la partición que evita que se encripte la memoria interna. Es muy importante borrar esta partición. Así que, una vez que estamos aquí en esta pantalla, vamos a escribir la palabra yes para que comience el proceso de borrado. Y vamos a hacer clic en la palomita. Una vez que terminó el proceso, vamos a irnos a el inicio del recovery. Para ello, vamos a hacer clic en el botón del centro de la barra de navegación para ir a la pantalla principal. Y ya estamos prontos para instalar el nuevo sistema, que en este caso es Pixel OS basado en Android 12 L. Vamos a irnos al apartado aquí de install. Y a continuación, vamos a seleccionar el almacenamiento donde tenemos alojada la ROM. Así que, hacemos clic en select storage. Y aquí, en el caso de que el proceso lo hayas querido hacer en USB OTG, elegís USB OTG. Pero en mi caso, yo la ROM la tengo en la microSD, así que selecciono microSD. Una vez que lo seleccionaste, le das en OK. Y aquí buscas lo que es la ROM, que en este caso aquí está, Pixel OS. Seleccionamos la ROM. Y para que se instale, hacemos swipe to confirm flash. Deslizamos lo que es la barrita. Y comenzará el procedimiento de instalación. Bien gente, acaba de terminar el proceso de instalación. En este caso, vamos a hacer clic en el botón de reboot system, para que el sistema se reinicie ya con la nueva ROM instalada. Y simplemente lo que tenemos que hacer es configurarla como si se tratase de un equipo totalmente nuevo. Bien gente, aquí ya inició la ROM, así que vamos a pasar a configurarla rápidamente. Vamos a comenzar lo que es el proceso de configuración. En este caso, yo voy a saltear la mayoría de los pasos para que el video no se haga tan largo. Pero ustedes configuraránlo tranquilamente. Coloquen todos sus datos, contraseñas, cuentas de Google, etcétera, etcétera, etcétera. Así que voy a pasar a saltear todos los pasos. Y vamos a darle el primer vistazo a la ROM. Bien gente, aquí ya inició la ROM. Así que vamos a verificar rápidamente que estamos corriendo Android 12L. Una de las últimas versiones de Android. Me voy a ir a configuraciones acerca del teléfono. Y como pueden ver, estamos corriendo Android 12L. Una de las últimas versiones disponibles a día de hoy de Android. Con todas sus características y funcionalidades. Y toda la experiencia de tener Android puro en nuestros dispositivos. Y hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like, comentar y compartan el video con sus amigos. Para que se enteren sobre cómo instalar esta maravillosa ROM en su Redmi Note 8. Mi nombre es Tomás de Kavacupitec. Les voy a dejar todas mis redes sociales. Y gente, no los aburro más. Nos vemos en un próximo video. Adiós.